El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y la Fiscalía de Rosario confirmaron que en la madrugada del sábado hubo un ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal, donde estaba previsto realizar el primer juicio por narcotráfico en Los Monos. Casi al mismo tiempo, otro grupo realizó disparos contra un edificio en el que vivió una jueza que condenó a la banda liderada por el Clan Cantero en otra investigación por asociación ilícita. Allí dejaron un cartel con un mensaje claro, con la mafia no se jode, en el primer lugar los peritos hallaron al menos 7 impactos de bala 9 milímetros. En el segundo, los investigadores recolectaron 10 vainas servidas de proyectiles del mismo calibre. Mirá también desde que condenaron a Los Monos hubo 8 ataques a tiros contra jueces y policías. El edificio, el Centro de Justicia Penal, ocupa casi media manzana. Es el mismo lugar donde se llevó a cabo el proceso oral y público entre noviembre y abril por la megacausa sobre asociación ilícita y homicidios atribuidos a la banda. Todo indica que el edificio será la sede elegida para realizar el proceso oral vinculado al operativo, Los Patrones, el cual hace casi tres años puso en marcha la primera causa por narcotráfico contra la familia Cantero y sus allegados. El inicio de las audiencias fue fijado para el 20 de septiembre, mientras que antes la Justicia Provincial revisará el fallo de primera instancia que concluyó con 19 personas declaradas culpables y otras seis absueltas. El ataque ocurrió sobre la calle Rueda. Juan José García, de acuerdo a los datos preliminares, en la madrugada del sábado dos personas en moto pasaron por calle Rueda y dispararon contra la fachada. Según los testimonios de comerciantes y vecinos, las detonaciones se escucharon pasada la medianoche, aunque no había precisiones respecto del horario. Sobre la puerta en la que podía apreciarse un cristal roto por un proyectil se ubican dos cámaras de seguridad fijas y los investigadores analizarán además otros domos ubicados en la esquina del cruce con Sarmiento, de donde pudieron haber partido los agresores en el sentido de circulación. El ministro de Seguridad Santa Fusino, Maximiliano Puyaro, y su par de justicia, Ricardo Silverstein, arribaron al lugar poco antes de las 11, mientras la Policía de Investigaciones, PDI, seguía con las tareas para recolectar pruebas en el marco de la causa que tiene a su cargo la fiscal Valeria Aurigot. Otros impactos sobre el cristal Juan José García, este mediodía el gobernador Miguel Lipschiz anunció que se reforzarán las medidas de seguridad tanto en el centro de justicia penal como en los tribunales de Pellegrini y Valcarce, donde el próximo 14 de agosto comenzarán a revisarse las condenas y absoluciones apeladas en relación a la megacausa provincial. En particular, el mandatario adelantó que desde el lunes habrá restricciones para el tránsito vehicular como parte del operativo de prevención. El segundo ataque a balazos alarmó a los vecinos de un edificio de Barrio Martín, un sector residencial ubicado a pocas cuadras del monumento a la bandera. A diferencia de lo que ocurrió en el primer atentado, el guardia de una torre lindera llegó a ver a seis personas a bordo de tres motos que venían en contramano por Avenida de la Libertad. El segundo lugar atacado durante la madrugada del sábado, allí vivió una jueza que condenó a los monos. Juan José García, desde el Ministerio Público de la Acusación, MPA, detallaron que se trataba de una mujer y cinco hombres no identificados, quienes dispararon hacia la parte alta del inmueble. En el techo de la cochera de la primera planta se podían ver cuatro impactos, mientras que otros cinco dañaron las rejas y las ventanas de la habitación de una nena de 10 años que dormía en ese momento en el nivel superior. Si bien ese primer piso que ocupa un matrimonio con sus dos hijas recibió la mayor parte de los proyectiles, los ocupantes del departamento de arriba confirmaron que habían comprado la propiedad hace más de 15 años a Marisol Ebolusandizaga, una de las juezas que firmó las condenas a los monos en abril. Otros dos inmuebles vinculados a la familia de la misma magistrada habían sido objeto de tiroteos similares la semana pasada. Los incidentes se produjeron ocho días después de la última de las ocho balaceras que tuvieron lugar en Rosario desde que los monos fueron condenados con penas de hasta 37 años de prisión. Todos los tiroteos tenían como blanco propiedades que en algún momento fueron ocupadas por magistrados que participaron del proceso o por los investigadores ligados a las fuerzas provinciales.